El video de un policía disparándole a un Rottweiler ha causado indignación en redes sociales. En el video se aprecia como una persona camina junto a su mascota, cerca de un operativo de la policía de Half-Torn, California, en Estados Unidos. Al percatarse de su presencia, los oficiales deciden arrestar al joven identificado como Leon Ruffey, quien opta por dejar a su mascota en su auto con las ventanillas abajo. Cuando Ruffey es tomado en custodia por los uniformados, el Rottweiler decide saltar del auto para defender a su dueño. Según un comunicado de la policía de esa ciudad, al sentirse en peligro, uno de los oficiales decidió sacar su arma y dispararle al animal, que queda tendido en el pavimento, mientras su dueño es subido a la patrulla. El video con dos días en la red tiene más de 300.000 reproducciones y 3.000 comentarios. No, 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 no. Chast La gedaan Eterá , no, 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 no. ¡Suscríbete!